2 de la tarde, 10 minutos, Noticias Caracol está de tu lado en el Valle del Cauca. Una difícil situación denuncian habitantes del centro de Cali por la presencia de un grupo de indigentes que según ellos se apoderó de algunas de las calles. Ya se han presentado incluso enfrentamientos. Eduardo Manzano nos cuenta hasta dónde han llegado las agresiones y lo que dicen las autoridades. El enfrentamiento se presentó en inmediaciones de la estación de San Bosco en el centro de Cali porque según residentes del sector, habitantes de la calle se tomaron el lugar. Tiene uno que la gente que elabora aguantarse todo el día, ese olor es cremento y es insoportable. O sea, ya llegó al tope. Entonces el día de ayer se hubo una manifestación con algunos indigentes y tocó confrontarlos porque pues ya se tornan agresivos. ¿Por qué me va con el palo viejo? Este es un abusivo. Tranquilo que yo de aquí salgo. Yo no soy delincuente. De aquí tengo mis papeles. En el poco tiempo que estuvimos en el lugar fuimos testigos. Este hombre, además de consumir drogas, hace sus necesidades frente a los transeúntes. Varios habitantes de la calle dicen que recientemente fueron heridos con un arma de balines, lo que obligó a la intervención de la policía. Hablando con él, él nos indica que efectivamente tiene una pistola neumática con todos sus documentos. Se le hizo su respectivo comparendo. Estuvo en la estación de policía y se le hizo la incautación del arma. El indigente sacó un arma blanca y trató de agredirnos. Entonces pues ya hubo una confrontación y ya ahí llegó la policía afortunadamente. La comunidad pide la presencia permanente de la policía en el lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!